Si pudiera definir al poli en una palabra sería verde, increíble, la naturaleza, excelente. Una vez más desarrollamos el encuentro con extranjeros aquí en el poli y tuvimos la representación de países como México, Ecuador, España, Francia, Inglaterra, entre otros y esos representantes tuvieron una súper jornada cultural. Dimos la bienvenida a nuestros extranjeros por medio de la intervención del grupo de rumba élite del poli. Después hicimos una carrera de observación en la que nuestros invitados lograron conocerse, aprender mucho de nuestra institución y poner en práctica toda su creatividad. Los mejores fueron premiados al final. Además se generó un espacio de intercambio académico entre nuestros invitados y estudiantes locales del poli en el que todos aprendieron y fortalecieron sus conocimientos. Acompáñenos a conocer algunas de sus experiencias. Hola, mi nombre es Sofía Olivares, vengo de México. Hola, soy Jimena Niño de Guzmán, de Cusco, Perú. Yo soy Jesús, soy del País Vasco, del norte de España. Me llamo Chiu Dongyao, soy de China. Hola, mi nombre es Kevin Argudo, soy de Ecuador. Y en Colombia más que nada he aprendido a coger el Transmilenio. Bailar salsa y champeta. Tomar café. Cocinar, especialmente arepas. En México, amigo le decimos Amix. Amigo en Perú se dice Causa. Amigo se dice Lagún o Laguna. Desde La Orni damos un gran agradecimiento a las facultades y a bienestar universitario y esperamos poder continuar con estos espacios de internacionalización en casa. Politécnico Gran Colombiano.